El Consejo de Eurense ha celebrado este lunes un pleno extraordinario y urgente para votar la aprobación de la subsanación del error detectado en una de las partidas aprobadas en septiembre. Fueron el interventor y el BNG quienes detectaron dicho error y los nacionalistas presentaron una reclamación por procedimiento para que se subsanase. El portavoz del BNG recordó que ya habían advertido de que a aquel expediente le faltaba justificación y la información que aportaba resultaba imprecisa y confusa. El alcalde ha vuelto a remeter contra el interventor municipal a quien no ha dejado hablar a pesar de haber pedido la palabra. Gonzalo Pérez Jaco me dijo en este pleno que si yo pongo verde al interventor o al secretario lo que tienen que hacer es joderse y que me denuncien. María Fernández del PSOE señaló que había un error en el expediente y que era tan fácil como subsanarlo y que el alcalde pidiese disculpas. Jaco me admite ahora el error en este expediente que en su día negó, pero lo atribuye a una funcionaria de tesorería que se confundió en un código. El error ha quedado subsanado.